...entre Moria Kazan y María Eugenia Ritós, yo les antecipé ayer y antes de ayer que se tenían con... Pero se habían ya peleado, ¿qué pasó? De todo. Bueno, empezaron a decirle con una a la otra que consumía, que no consumía y vos callaste. ¿Cómo empezó la pelea? Moria habla muy bien de su baile, la evalúa muy bien y la Ritós se toca. No le gustó. ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? Díjeme lo ver. Le pido, por Dios. No sé si lo tenés. ¿Cómo se toca? Le dijo, ¿cómo viste? Viene en esto, viene en esto, viene en esto. Quedó medio tocada de la cabeza. Y le puso 6, que no es un mal punto, 6. Es buen punto. Vuelven de un corte y Ritós, la enana, le empieza a decir de todo. Vos tenés algo contra mí, qué sé yo, y hacerte tratar y que esto, porque te lo ha dicho de acá. Sí, para, 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 eso ya es una agresión fuerte. Es muy fuerte. Esto ya no es actuado. No, esto es real. Por eso al otro día Marcelo te dijo, a estos niveles no puede llegar la cosa. ¿Quién le dijo eso? Ritós a Moria Kazan. Le dijo, vos tenés el mismo problema con tu hija, que está en rehabilitación y todo. Y hay que tener en cuenta, chicos, que Sofía está embarazada de su segunda criatura. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué hizo? Marcelo tiene el cansado de esta agresión terrible, que no le gusta. Le dijo, basta, esto se termina. Él no se mete, ¿no? Él no le gusta todo esto. Entonces le obligó a María Eugenia Ritós a la tarde, en el programa de la tarde, a pedir disculpas. Que a la noche te va a pedir disculpas Moria Kazan. Y Moria dijo, jajajaja. Él dijo, yo no necesito las disculpas de María Eugenia Ritós, porque no me llegan a mí, porque además está desquiciada, enferma de todo. ¿Cómo terminó? Empezaron a decirse de todo. De una chorrera larga de tuit que no te los puedo leer. Ahora vemos si Claudio quiere que siga diciendo. Mira, exacto, sí, sí. Le dijo ayer, estos son los últimos, los de ayer ya pasaron. Jamón, helado. Le dijo, tampón, helado de pollo, no existís, ya, porque no existe, mami, helado de pollo, no existís. Manchita de tuco a la putanesca, garrafa a punto de explotar si querés irte a dormir en paz. Otro segundo. Eso lo dijo. Moria se lo tuiteó a la Ritós. Ah, Moria jamás la haría enojar. Yo tampoco. Dejá de pensar en mí, de escribir huevadas. Todo mi entorno y yo te desafiamos a que sigas cartoneando cámara. Claro, porque ¿sabés lo que le había propuesto a la Ritós? ¿Qué? Te desafío a hacerte una reenoscopía. Entró en Moria, se la contestó y le dijo, todo mi entorno te desafiamos a que sigas cartoneando cámara. ¡No, lo puedo creer! Y yendo a todos los programas, gracias a la One. ¿Qué? A la One. A la One. A esa. Moria le dijo, y todo eso gracias a la One, que es esa misma, ¿me entendés? Y hacés terapia colónica. ¿Saben lo que es terapia colónica? Por el culo. Exacto. Que es la forma paqueta de decir, hacete un enema y larga toda la mierda que tenés adentro. No, no, no. Yo no lo digo, no es por Moria. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Es real esto? Dice, ¿no te parece mamita que ya es hora de que te cuelgues de otro? Y una vez que termines la terapia, hacete un encefalograma que seguro te dará plano. 0,25 el coeficiente del pajarito, le dijo. Escuchá lo que le pidió Moria. Aspirá humor, que te hará bien y disfrutá. Ya tenés la cuota de mantenimiento de tu ex para no cagarte de hambre. Así le dijo. Cuidate de los atracones, solo dulce de membrillo. ¡Espentacular! Sí, Moria. Y ya está ahí terminando que me dante. ¡Pure bonsai! Le dijo, pobre bonsai, se lo tiró en inglés. ¡Pure bonsai! ¡Ja, ja, ja! ¡Vay, vay, vay! A dormir soñando con cosas lindas. Por ejemplo, que algún día podés llegar a bailar medianamente bien. Y en una de esas lo conseguís. ¡Chau, chau, mi amor, con boca y pelo! ¡Ja, le dijo la voz! La guerra es terrible. Y continúa, ¿eh? Continúa porque esto va a continuar aún más. Esta guerra no para por ahora. Pero no lo decimos. No lo digo yo. Pero Moria se enojó con eso. Y la otra la mandó de todo. De todo de todo. Pero eso, ¿qué hay más? ¡Qué espectacular! De una vedette. ¡No, basta! ¡Basta! Porque hoy usted está sacado. Hoy me hizo acordar otra vez a la familia Grimaldi. ¿En serio a mis primos? Sí, sí, se posiciona. No sé lo que pasa. ¡Posesiona! ¡Alberto! ¡Se posiciona!